Bienvenidos nuevamente a otro video tutorial de Visual Basic 6.0, en el que en este video trataremos el uso de funciones y procedimientos. Además, quiero invitarles a visitar mi canal, me pueden encontrar con el nombre de Lex Blast, en el cual encontrarán videos sobre programación Visual Basic, Power Builder, QTSMAS y otras cosas más. Además de visitar mi blog, donde van a encontrar archivos, PDFs, programas varios, así como código fuente de diversos programas, como es en este caso para los interesados de Visual Basic 6.0. Sistemas con los cuales ustedes pueden aprender, dado que son de uso académico. Muy bien, ahora empecemos con el presente video, el tema, funciones y procedimientos. Funciones realizan operaciones y devuelven un valor, con la diferencia de los procedimientos que realizan operaciones, pero no devuelven o no retornan valores. ¿Cómo así? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Un X estándar, ahí está. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Proyecto de calculadora. Una pequeña calculadora, nada convencional. Se ingresarán dos números. Se seleccionará la operación. Y se mostrará el resultado de un label o una caja de texto. En este caso le pondré que se muestre un label. Muy bien. Primero, en donde vamos a ingresar los valores, pues tiene que ser una caja de texto. Dado que en un label no se puede porque no permite ingresar, solamente mostrar. Ahí está. Esos serían mis dos cajas de texto para ingresar los dos números. Ahora un label para mostrar el resultado. Recuerden siempre cambiar el nombre de los controles. Con la nomenatura, por ejemplo, txt, n1 para decir que es número 1. O si quieren pueden colocarle txt número 1 como ustedes gusten, como prefieran. Txt número 2 o n2. Aquí. El label resultado. Muy bien. Ahora me dice que debo seleccionar la operación. Bueno, para esto voy a usar un combo box. Sebo operación. Ahora, para llegar ítems a la lista, puedo hacerlo a través de programación, en el evento lugar del formulario o a través de la propiedad list que tenemos aquí en el diseñador. Más, control, enter, para que no desciera la ventanita, menos, multiplicación y división. Listo. Ahí está. Ejecutamos para que vean cómo ha quedado. Ahí está. Ahora mi botón calcular. CMD, calcular. Trabamos el formulario. A ver, voy a crear una carpeta. Video 07. CMD, calculadora. Ahí está. Ahora me voy a un elemento load. Esto es aparte, claro. Lo que quiero es que al momento de cargar, el proyecto, la ventana, pues aparezca limpias las cajas de texto. Al igual que el label, estado, punto cap. Sebo operación, punto text, igual vacío. Muy bien. Ahora sí aparece limpio. Ahora vamos a programar lo que nos pide. Hacer los cálculos. Podemos hacer la programación todo en este procedimiento del CMD calcular. El elemento con el elemento click. O podemos separar la lógica a través de funciones o procedimientos. Ahora, yo quiero crear un procedimiento para limpiar mis cajas de texto, el combo box y mi label. Puedo hacerlo al siguiente. Private, para indicar que de tipo privado. Es decir, solamente tendrá acceso el formulario a esta instrucción. Private sub, procedimiento, limpiar. El nombre del procedimiento. Listo. Ahora simplemente, corto y pego. Y aquí simplemente llamo al procedimiento. Y ya está. ¿Y esto para qué me sirve? Pues para reutilizar código. Si yo quiero agregar otro botón, por ejemplo, que este se llame limpiar. Simplemente llamando al procedimiento, se va a ejecutar el código. Ahí está. Ya no necesito copiar nuevamente el mismo código más de una vez. Porque si no usara lo que es este procedimiento, pues tendría que copiar todo este código aquí en el procedimiento, en el evento logra del formulario. Y en el procedimiento de limpiar, en el evento clic del botón limpiar. Ahora, para los cálculos, vamos a crear funciones. Private function. Para indicar que es una función. Luego, el nombre de la función, por ejemplo, suma. Y como una función puede recibir parámetros, en este caso va a recibir dos números. Pues, le indicaré que va a recibir dos parámetros. Ahora, puede recibir diferente tipo de datos. En este caso, solamente voy a manejar lo que es enteros. Así es que le diré, por ejemplo, número 1. As. ¿Qué tipo de dato es? Interior. Número 2. ¿Qué tipo de dato es? As. Interior. Ahí está. ¿Qué tipo de dato me va a devolver? Pues, en este caso, suma enteros, me devuelve enteros. Ahí está. A ver, aquí, en error private function, faltaba la T. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, ¿qué va a sumar? Pues, suma, ¿qué va a ser igual? Mi función va a ser igual a qué? A la suma del número 1, más la suma del número 2. Ahí está. Suma de números. Ese es mi comentario. Sigamos con el siguiente. Private function. Restart. Pues, acá, simplemente, copiaría y pegaría el código. Private. Private. Ahí está. Y acá, resta, que es igual al número 1 menos el número 2. Luego sigue la multiplicación. También devuelve entero. A ver, private function multiplicar a. Ahí está. Multiplicar, ¿a qué es igual? Pues, al número 1 por número 2. Ahora sí, nuevamente, private function, dividir. Número 1, addInteger. Número 2, addInteger. ¿Qué me va a devolver, pues, en este caso no me va a devolver un entero, me va a devolver decimal. Dividir, que se lo pongo single. Dividir, que es igual al número 1 entre número 2. Listo, ya tengo mis funciones para poder utilizarlas. Ahora me voy al botón calcular y aquí voy a programar. Voy a hacer un select case. Esto lo hemos visto en el video anterior. Select case. Sebo operación. Punto text. En el caso que sea más. En el caso que sea menos. En el caso que sea multiplicación. En el caso que sea división. Muy bien. En el caso que sea suma. ¿Qué va a hacer? Pues, va a sumar. Pero, esas funciones tienen que recibir parámetros. Entonces, le digo. DIN N1, addInteger. DIN N2, addInteger. Ahora, N1, ¿qué va a ser igual? Pues, va a ser igual al valor de TXT N1. Punto text. Lo que contenga mi primera caja de texto. El número 2 va a ser, pues, lo que contenga mi caja de texto N2. En la propia text. Ahí está. Ya tengo los dos números para pasar como parámetros. Aquí simplemente hago lo siguiente. En donde voy a mostrar el resultado. En un label llamado LBL resultado. Ahora, también podría ser lo siguiente. Declarar una variable llamada resultado. Que sea el tipo single decimal. ¿Por qué? Porque en el caso de la edición, me va a volver un decimal. Bueno, acá me faltaba el ence. Ahí está. Muy bien. Lo podemos hacer así. Tenemos los dos números. Y en el resultado, vamos a devolver o vamos a colocar o almacenar el valor devuelto por la función. Por ejemplo, en el caso de suma. N1, N2. Resultado almacena lo que devuelve la función suma. En el caso de resta, de la misma forma. Solamente cambio el nombre de la función. Dado que todas las funciones tienen el mismo número de parámetros y son del mismo tipo. A ver, ¿es multiplica o multiplicar? Multiplicar. Muy bien. Ahí está. Dividir. Listo. Ahora acá simplemente lo que hago es lo siguiente. Elevele resultado. Punto. Caption. ¿A qué es igual? Pues a mi variable resultado. Pero resultado del tipo numérico. Y la propiedad Caption solamente admite lo que son cadenas, caracteres, string. Así es que debo convertir el número a string. Para eso hago uso de str. Coloco. Y variable. Resultado. Ahí está. Ejecuto. Ingreso valores. Indico la operación. Calcular. A ver, me dice que hay un error. Resta o es restart. A ver. Es restart. Ahí está. Suma 30. En el caso de restart, 10 menos 20. Voy a ver cómo está. Pues acá me va a ver cero. Acá también falta. ¿Por qué aquí no me sale error? Pues simplemente no hemos colocado la opción de option explicit. ¿Y esto para qué? En el caso de Visual Basic, cuando no declaramos una variable, pues simplemente la toma como si fuera de tipo variant. Para eso, hacemos lo siguiente, option explicit. Con esta opción, si es que una variable no ha sido declarada, pues nos va a mostrar el error que debemos declarar esa variable. Ahí está. Multiplicar. Multiplicar. Dividir. Ahí está. Ahí está. Y bueno, eso sería cómo se puede usar las funciones. ¿Cómo reutilizar código? Claro, ustedes se dirán, pero esas funciones, ¿qué pasa si yo deseo usarlas en otra ventana del mismo proyecto, por ejemplo? Pues simplemente para eso haría lo siguiente, agregar un módulo, lo tenemos, y el código, las funciones, en este caso, esta parte, dado que este procedimiento tiene que estar aquí porque hace referencia directa a los controles. Muy bien, copiamos el código de las funciones, y en lugar de private, le ponemos public, que sea de acceso público. Recutamos. Y ahí está. Ahora, si yo deseo usar estas mismas funciones en otra ventana, en otro formulario, pues simplemente hago referencia a ellas. Ya no es necesario copiar y pegar el mismo código en todas las ventanas. Con esto estamos reutilizando código. Y con esto llegamos al final del presente video. Nos vemos, hasta la próxima. No sin antes, invitarles a visitar mi blog infotoriales.gifo y mi canal en YouTube, LexLive. Bye, bye.